No, ponme un descafeinado, por favor. O sea, ¿hoy has estado a punto de contagiarte de ébola y me pides un triste descafeinado? ¿En serio? Es que eso es lo que tiene de malo que no se haya acabado el mundo, que yo mañana madrugo. Ya, pero malas noticias. Acabo de limpiar la cafetera. O sea, me he librado del ébola y tú me niegas un triste descafeinado. ¿Te importa que sea de sobre? Eso sí que es triste. Ponme una cerveza, anda. Vale. ¡Ah! Casi se me olvida. ¿Se me ha olvidado alguna fecha? No, tranquila, ábrelo. ¿Celebramos algo? Que no, que lo abras. Un cargador. Eso es. ¡Qué romántico! Sí, lo sé. Pero yo ya tengo un cargador. Sí, también lo sé, pero siempre que vienes a mi casa te olvidas el cargador y así es, te lo puedes dejar ahí y si te quedas encerrada, pues podrás llamarme por lo menos. Vale. ¿Incluso videollamada? Incluso videollamada, sí. Vamos a brindar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un cargador en tu casa? No, por el cargador no. Primero, porque no tienes el ébola. Vale. Y segundo, después porque nos empiezan a ir las cosas bien, ¿no crees? He dejado atrás todos los problemas con la gentuza, lo de tu padre. Bueno, incluso lo del hijo de Marta. Ahora ya solo tenemos que ocuparnos de una cosa. ¿De qué? De ser felices. Porque ya no tenemos ningún problema, ¿no? Se acabaron nuestros problemas. Voy. Voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.